High quality on the beat Lo fuera del planeta, no, no soy de Pluton Soy de las H, no estoy hablando de Houston De la cabeza, pie filoteado de Louis Vuitton Frontean de hoteles y todos son de Groupon Soy quien va a jugar pa' cuando jugaba en Newcom Siempre estoy tirado en el verde como un Pluton Tengo la raza que no se saca con Google Y la cabeza es bicho como Jimmy Neutron Y yo, ah, la pangoloso ya le digo Por eso tengo una con ella en México Me da la receta así como a un médico No, no hablamos con Federico Tengo a tu puta en una llave, flow crichérico Flow puro como un kilo de perico Todos los míos tan corrientes como perito Cuatro pa' la caja de pecho, ese es ni grito Si quieres verme, llama a Joselito No me llames, yo te llamo, eso siempre es rico Tengo pa' de haters, yo no tengo enemigo Solo tengo hermano, yo no tengo amigos Dos cabronas, yo siento que estoy en Pluton Tracy McGrady pa' cuando jugaba en Houston De la cabeza a pie, fila, yo de Louis Vuitton Tengo a tu güey en casa brincando en el puto No ronqueo el Neste y que llegaron los Pistons Pa' el 2004 vengo a la con Richard Hamilton Hasta el Undertake le hacemos la Tombstone Ya por ti odio que eran dos maleantes de cartón Ey, ey, 25 y ya me hice rico Me ven brillar y se ponen histórico Andamos pros, ya me ven y dicen lérico Ven roncame en PR, no en Cornérico Y mientras me pasa el tiempo yo menos confío Siempre estoy muy dispuesto aunque no haga frío Lala, Luisa y Mercedes que nunca los guío Más cabrón que yo, loco no he nacido Mencioné mi nombre pero sin saber Estamos bendecidos a tener mal poder Holyfield dominando, me quieren morder You can't see me, hueputa, no me pueden ver Opa, uh-tac would go Hig Garda Know Si Cuau Cuando Si No Si Sé Si Lo